Queremos que esta importante actividad acuática se lleve a cabo en los cinco municipios y para nosotros es un honor en el municipio de La Paz arrancar con este sorial de pesca deportiva en los cinco municipios. El arranque de este torneo es el 10 de julio en el muelle fiscal del municipio y la bolsa en premios es de un millón de pesos. La verdad es que pusimos todo de nuestra parte, tanto el Estado como nosotros pusimos 500 mil para que fuera una bolsa atractiva. Sabemos que la pesca deportiva en el municipio de La Paz es importante, pero todavía no se le da la relevancia que merece. Entonces queremos darle esa importancia y sobre todo lo queremos hacer en conjunto al Estado, al municipio y pues como ya lo vimos aquí con el apoyo de los otros ayuntamientos, porque lo que queremos es que esta actividad deportiva tan importante para nuestro Estado se lleve a cabo en los cinco municipios y que compartamos esa responsabilidad. Entonces hacemos la invitación a todas las personas que practican y que tienen los permisos de pesca deportiva para que se registren en la página de FONMAR la inscripción por embarcaciones de 5 mil pesos. Son cuatro pescadores los que están permitidos por equipo y el registro se puede hacer en línea y el 9 se va a llevar a cabo la entrega de las camisetas y demás en el muelle fiscal para salir con el torneo el domingo 10 de julio a las 7 de la mañana en el muelle fiscal de La Paz. Gracias. 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 Gracias.